¿Cómo están? Buenas tardes con la seguridad a tope en el Estadio Nacional en la Mesa 1. Les vamos a mostrar. En la mañana había aquí una fila humana de personal militar y ahora ya se ha optado por poner vallas papales, porque la verdad es que los ánimos se han calentado muchísimo. Ya en la mañana tuvimos algunos problemas y ahora, durante la tarde, hace pocos minutos, otros problemas incluso un poco más graves. Lo que en la mañana fueron discusiones, ahora en la tarde se ha convertido también en agresiones entre algunos partidarios y detractores de José Antonio Kast. Vamos a revisar algunas de las imágenes para que ustedes vean que, de alguna medida, estas medidas de seguridad tienen justificación. Hubo aquí varios incidentes. Primero, un joven partidario de Kast que tuvo ahí un encontrón con alguien partidario de Alejandro Guillé que tuvieron que ser separados. Luego, y lo que estamos viendo en imágenes, el metoneo de una joven que estaba aquí, al parecer, apoyando a José Antonio Kast. Si bien no era parte de su comando, ella lo defendía en la discusión pública. Y miren ustedes lo que pasó. Bien, primero empieza una acalorada discusión antes de estas imágenes que estamos captando entre la chica que ahí mechonea a otra. Ella, antes de ese mechoneo, agredió a una partidaria, a una apoderada del comando de Alejandro Guillé. Y luego, entonces, un poco descontrolada, cuando la abordamos y le preguntamos por qué le había pegado anteriormente a esta apoderada de mesa de Alejandro Guillé, ella se vuelve a descontrolar. Incluso llorando un poco, toma a esta otra chica que ven ustedes en imágenes, que se llama Daniela Iglesias, que trabaja en el comando también de Alejandro Guillé, o es partidaria al menos de ese comando. Y la mechonea, tal como ustedes pueden ver ahí en imágenes. Esto significó la intervención de personal militar que separó rápidamente a estas dos mujeres y que se llevó a esta niña, a esta joven que comete este mechoneo hacia las afueras del Estadio Nacional. Nos decía la diputada Maya Fernández, que está aquí también, en calidad de apoderada, que van a estampar una denuncia formal en contra de esta persona, de esta mujer que agredió, ahí como ustedes ven en imágenes, y nos decía que ella había sido puesta a disposición de carabineros, que por lo tanto estaba detenida. Esa es una información que no nos consta. ¿Por qué digo que no nos consta? Porque anteriormente hubo otras agresiones y otros encontrones donde también personal militar procedió a separar a las personas y simplemente dejaron a la persona que había agredido a un joven más temprano fuera del recinto, pero no lo detuvieron. Por lo tanto, no tenemos certeza de que esta mujer que generó este mechoneo haya sido detenida, pero sí, efectivamente, fue sacada del recinto por personal militar. Eso es más o menos lo que ha pasado y el tono en el que se está dando esta previa, esta cuenta regresiva para el conteo. Esperemos que esto no suba aún más de tono, porque para el conteo ya están desplegados los apoderados, hay prácticamente un apoderado en cada mesa de ambos comandos y por supuesto que en esta mesa, la mesa 1, donde está José Antonio Kast, se va a concentrar probablemente toda la atención de los medios y de las personas que están aquí.